Música Evacúan habitantes y turistas de Punta Allen y Holbosh Aplican ley seca para 7 municipios del norte de Quintana Roo Quintana Roo habilita 130 refugios anticiclónicos en zona norte para atender a ciudadanos y turistas En Cancún unas 2.500 embarcaciones privadas y del servicio público fueron puestas bajo resguardo Con amenaza ciclónica el Aeropuerto Internacional de Cancún cerró operaciones este martes con 200 vuelos de ida y llegada Por Tempestad, empresa camionera más importante en el sureste del país suspende sus corridas entre Quintana Roo, Yucatán y Campeche SQCS Noticias, el informativo de los quintanarroenses Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros Esta mañana me da un infinito placer tener la fortuna de poder platicar con todos ustedes De saludarles desde la bella capital de Quintana Roo, que amanece fresca, las temperaturas muy muy frescas en la capital Un poco de lluvia por la noche, sin embargo actualmente las condiciones climatológicas que prevalecen en la capital del estado Pues se encuentran muy muy estables Recordemos que estamos ante la presencia de este huracán Delta Le tengo información de la más reciente en este momento que nos va proporcionando protección civil Donde lo cataloga y lo anuncia así como categoría 2 Se mueve ya por cosas quintanarroenses desde muy temprano, le tendré algunos videos Antes, les saludo nuevamente y le invito a que se quede con nosotros Más adelante el gobernador Carlos Joaquín también platicará con Quintana Roo Alrededor de las 8 de la mañana Para, bueno, pues dar seguimiento a este huracán Delta Que nos preocupa y ocupa a todos los quintanarroenses Y estamos muy pendientes de lo que ocurre Particularmente en la zona norte de Quintana Roo Aunque todo el estado, por la gran dimensión de este huracán Se encuentra justamente en alerta y pendiente de lo que pudiera ocasionar en cuanto a lluvias y viento El huracán Delta Pero vamos a ver qué ocurrió un día como hoy Fue asesinado Belisario Domínguez, médico y político mexicano de ideología liberal E incansable defensor de la libertad de expresión Desde 1954, el Senado de la República entrega una medalla en su honor A ciudadanos que se distinguen por sus servicios a la nación o a la humanidad Este y otros acontecimientos importantes de nuestra historia Los tiene Marlon Rosales Efemérides Una mirada al pasado Una mirada al pasado En 1978 se inauguran en Chetumal Obras de urbanización Del Infonavit Ampliación de la planta eléctrica La delegación del IMSS Y la remodelación del Palacio de Gobierno En la Ciudad de México, en 1913 Muere asesinado Belisario Domínguez Palencia Senador por el Estado de Chiapas 14 días después de haber pronunciado un discurso En contra de Victoriano Huerta Muere en 1849 Edgar Allan Poe Novelista, poeta y periodista estadounidense Fue renovador de la novela gótica Recordado especialmente por sus cuentos de terror Y considerado el inventor del relato detectivesco Nace en 1952 el presidente de Rusia Vladimir Putin Durante su gestión se han registrado Altos índices de crecimiento económico Con un incremento del 72% En el Producto Interno Bruto Y una sustancial disminución de la pobreza Y en la música Nace en 1967 Toni Braxton Cantante, pianista, actriz Y filántropa estadounidense Cuya voz la convirtió En una de las mejores vocalistas femeninas En 2017 recibió el premio leyenda En los Soul Train Music Awards Además de ser la primera mujer En recibir dicho premio Escuchemos algo Efemérides Una mirada al pasado Una mirada al pasado Vaya música para iniciar esta mañana Esta mañana con pues mucha lluvia En el norte de Quintana Roo Y pendientes todos los quintanarroenses De lo que ocurre en todo el estado Mire, quiero comenzar Diciéndole el reporte de las 6 de la mañana Del huracán Delta Y es que el centro del huracán Delta Ahora como categoría 2 Entró a tierra aproximadamente a las 5.30 horas Se localiza a 35 kilómetros al sur de Quintana Roo Con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora Rachas de hasta 205 kilómetros por hora Y desplazamiento hacia el noroeste a 28 kilómetros por hora Está produciendo lluvias intensas y torrenciales en Quintana Roo En el norte y Yucatán en el oriente Esto es muy importante continuar Darles seguimiento Ayer la última plática que sostuvimos con el gobernador Carlos Joaquín Alrededor de las 10 de la noche Él hablaba justamente de los vientos que se presentaban Habían disminuido de este huracán Lo que podría catalogarse como ya un huracán categoría 3 Ayer por la noche Que es justamente lo que comentaba el gobernador Carlos Joaquín A las 10 de la noche le decía Ya decía el decremento en los vientos de este huracán Delta A las 10 de la noche Y se podría poner una categoría 3 El gobernador comentó en su cuenta de Twitter Hace algunos minutos a las 5.45 aproximadamente Dice el gobernador en su cuenta oficial Tocó tierra sobre Puerto Morelos Sus bandas más fuertes están al norte Hacia Cancún Y decía nuevamente el ejecutivo Ha perdido fuerza Así como lo hemos manejado Y como se maneja en todos los medios Y especialistas justamente en el tema De huracanes Sí ha disminuido la fuerza De este huracán Delta Afortunadamente para todos Los quintanarroenses Y también hace un ratito Protección Civil Sube un video a las redes sociales De cómo se encuentra el norte de Quintana Roo Me gustaría poder escuchar este video Y compartirlo con todos ustedes De lo que ocurre en Cancún En este amanecer lluvioso Para la zona norte de Quintana Roo ¿Lo tenemos listo? Adelante Buenos días Son las 6.45 Estamos aquí en Cancún En el puesto de mando Y como pueden ver Así está amaneciendo Todavía tenemos la presencia Del huracán Delta Que aunque es ya categoría 2 Aún tiene unas ráfagas de viento Muy fuertes Ya la lluvia empieza a hacer Presencia aquí En esta zona Desde toda la zona Que está en alerta roja Estamos en Benito Juárez Se le pide a la población Evitar salir aún No salgan de sus casas Todavía tenemos la presencia Del huracán Delta Y todavía continuará Alrededor de 3 horas Estos efectos Y estos vientos fuertes Posteriormente Irán bajando Conforme se va Va ingresando A Yucatán Para salir al Golfo de México Así suena Este mal tiempo En la zona norte De Quintana Roo Sin duda Impacta Impacta A los oídos A la vista A los sentidos El vivir Una experiencia Como lo es Este huracán Que hoy Pues azota Las costas Quintana Roo Es particularmente La zona norte Y mire También le comento Con unas imágenes Que han sido impresionantes Y que hemos estado Le manejando En este espacio Informativo Y en los reportes Del gobernador Carlos Joaquín Acerca de la dimensión Que tiene este huracán Más de mil kilómetros De afectaciones Que pudiera tener Si no con la gran magnitud Del centro Que es Y se apunta Y se apuntala Y se apuntalo Desde un momento Hasta la zona norte Pues si hay una afectación Por ese radio Tan grande En todo El estado De Quintana Roo Y dice La coordinación estatal De protección civil Extrema precauciones A las 5.30 horas El centro Del huracán Delta Ingresó a tierra En las inmediaciones De Puerto Morelos El centro Del huracán Delta Categoría 2 Dice La coordinación De protección civil Entró a tierra En las inmediaciones De Puerto Morelos Quintana Roo A las 5.30 horas Tiempo Del centro De México Se localiza 35 kilómetros Al sur De Cancún Presenta Vientos máximos Sostenidos De 175 kilómetros Por hora Y rachas De 205 kilómetros Por hora Un desplazamiento Hacia el noroeste A 28 kilómetros Por hora Eso es lo que dice Protección civil Y le tengo Unos videos Algo de Cozumel De las 5.45 De la mañana Donde también Bueno pues le decía Esta afectación Que tiene Todo el estado De Quintana Roo A causa De lo grande Que es Este huracán Delta Pues estamos viendo Justamente Lo que ocurría Alrededor de las 5.45 De la mañana En la bella isla De las golondrinas En Cozumel Lluvias intensas Como podemos ver Vientos Cualquier cosa Que pudiera estar En la calle Aún cuando No se presentan Estos vientos Fuertes Intensos Que se esperan Del ojo Desde la Parte media Del huracán Delta Que impactaría En la zona norte De Quintana Roo Cualquier cosa Con estos vientos Que estamos viendo En Cozumel De la mañana De muy temprano Pudiera ser Un proyectil Y estas imágenes Que tengo En pantalla Son del municipio De Solidaridad De Playa del Carmen De nuestro compañero Reportero Víctor Hugo Vargas Son de las 5.00 De la mañana Estas imágenes O son en este momento Las que estamos Viendo en pantalla Fuertes Los vientos En Playa del Carmen De este huracán Delta Ya categoría 2 Que nos presenta Nuestro compañero Víctor Hugo Vargas Estas imágenes Pues vaya Que nos Nos impactan Nos mueven Muchos Sentimientos Muchas ganas De poder Apoyar En todo Lo posible A la gente Que se encuentra Pues allá En la zona norte De Quintana Roo Y esto le digo Particularmente En Solidaridad En Playa del Carmen Lluvias Fuertes Vientos Fuertes Lo que platicábamos Aquí En todas estas Intervenciones Del gobernador Carlos Joaquín Donde había una previsión Justamente de esto Se esperaba Que llegara Que impactara Con una mayor fuerza El huracán Delta Las costas Quintana Roo Sin embargo Y afortunadamente Desde anoche Ya anunciaba El ejecutivo Estatal Que habían disminuido Los vientos De este huracán Tanto Para poder Llevarlo A una categoría 3 Hoy el impacto Leemos Escuchamos Y vemos En esta información Que se desprende Se desprende De las instancias Oficiales Categoría 2 Platicaremos Le digo Más adelante Con el gobernador Carlos Joaquín Y en este punto Quiero agradecer También Pues poder Llevar Esta información A más gente Que necesita Estar informada Y hacerlo a través De Karim Cruz En la interpretación Del lenguaje De señas Al lenguaje de señas Gracias Karim Como siempre Con esta Participación Tan importante Y de relevancia Para los quintanarroenses Hago un recorrido Por lo que ocurrió Desde ayer En el estado De Quintana Roo Con estos preparativos Para pues estar Lo mejor posible Con la llegada Del huracán Delta Pero lo hago Después de esta pausa La mayor población Conectada Es Groenlandia Donde el 92% De todos los que viven allí Tienen conexión a internet A que no lo sabías El cubrebocas Si lo usas correctamente Es lo más económico Sencillo Y eficaz Para que no contagies O te contagien De COVID-19 Es también importante Para tu economía Si hay menos enfermos Puedes tener ingresos Y trabajo Porque vuelven A abrir los negocios Y la industria turística Hasta el momento No existe una vacuna Ni una medicina efectiva Contra el SARS-CoV-2 ¿Qué hacemos entonces Para salir de casa Ir a trabajar Tener ingresos Y a la vez Evitar nuevos confinamientos? Usa cubrebocas Combinado con hábitos De higiene Y sana distancia Y contribuye Para reducir los contagios Y relajar las medidas De confinamiento El SARS-CoV-2 Se transmite a través De gotas en el aire Que exhalan Las personas contagiadas Al hablar Toser O estornudar Estas personas Pueden tener O no síntomas Para que el cubrebocas Sea efectivo Como escudo Recuerda que hay que usarlo Correctamente Si solo cubres tu boca Van a entrar por tu nariz Los microorganismos Que se quedan En la parte externa De la mascarilla Y vas a enfermarte Por eso Debe cubrir Completamente Boca y nariz Como la mayoría De los mexicanos No estamos acostumbrados A usarlo El primer reflejo Es tocarnos la cara Y tratar de acomodarlo Todo el tiempo Pero al hacerlo Lo estamos contaminando Debemos estar conscientes Que tenemos un objeto En la cara Para protegernos Y que no lo debemos tocar También es importante Lavarse las manos Con agua y jabón Antes de colocarlo Y después de retirarlo Si no es posible Usa gel antibacterial Solo debemos manipularlo Por los lados O ligas Que se colocan En las orejas A los cubrebocas Reutilizables Los debemos guardar En bolsas de papel Nunca de plástico Porque se humedecen Y pierden su efectividad Cuídate Y cuida a los demás Juntos saldremos adelante El cubrebocas Si lo usas correctamente Es lo más económico Sencillo Y eficaz Para que no contagies O te contagien De COVID-19 Es también importante Para tu economía Si hay menos enfermos Puedes tener ingresos Y trabajo Porque vuelven a abrir Los negocios Y la industria turística Hasta el momento No existe una vacuna Ni una medicina efectiva Contra el SARS-CoV-2 ¿Qué hacemos entonces Para salir de casa Ir a trabajar Tener ingresos Y a la vez Evitar nuevos confinamientos? Usa cubrebocas Combinado con hábitos De higiene Y sana distancia Y contribuye Para reducir los contagios Y relajar las medidas De confinamiento El SARS-CoV-2 Se transmite a través De gotas en el aire Que exhalan Las personas contagiadas Al hablar Toser O estornudar Estas personas Pueden tener O no síntomas Para que el cubrebocas Sea efectivo como escudo Recuerda que hay que usarlo Correctamente Si solo cubres tu boca Van a entrar por tu nariz Los microorganismos Que se quedan En la parte externa De la mascarilla Y vas a enfermarte Por eso Debe cubrir Completamente Boca y nariz Como la mayoría De los mexicanos No estamos acostumbrados A usarlo El primer reflejo Es tocarnos la cara Y tratar de acomodarlo Todo el tiempo Pero al hacerlo Lo estamos contaminando Debemos estar conscientes Que tenemos un objeto En la cara Para protegernos Y que no lo debemos tocar También es importante Lavarse las manos Con agua y jabón Antes de colocarlo Y después de retirarlo Si no es posible Usa gel antibacterial Solo debemos manipularlo Por los lados O ligas Que se colocan En las orejas A los cubrebocas Reutilizables Los debemos guardar En bolsas de papel Nunca de plástico Porque se humedecen Porque se humedecen Y pierden su efectividad Cuídate Y cuida a los demás Juntos saldremos adelante El cubrebocas Si lo usas correctamente Es lo más económico Sencillo y eficaz Para que no contagies O te contagien De COVID-19 Es también importante Para tu economía Si hay menos enfermos Puedes tener ingresos Y trabajo Porque vuelven a abrir Los negocios Y la industria turística Hasta el momento No existe una vacuna Ni una medicina En Facebook y Twitter Nos encuentras Como SQCS Noticias Quiero agradecer A quienes han seguido Puntualmente Esta transmisión Que se ha desprendido Del sistema Quintana Rooense De comunicación social Hemos sido muy puntuales Y reiterativos Acerca de no difundir Rumores Sobre todo En estos momentos En que lo que la gente Necesita particularmente La gente que no es De nuestro estado Que viene a lo mejor A pasar unos días Y que desconoce Cómo se maneja La dinámica En caso de algún huracán La dinámica Y la logística Y cómo el gobierno Del estado Pues nos va indicando El estar pendientes De las instancias oficiales Como es el sistema Quintana Rooense Que replicamos Esta información Que se desprende Directamente De protección civil Del ejecutivo estatal Ayuda y fortalece Las acciones Que se van realizando En todo Quintana Roo Para no desinformar Hubo mucha desinformación Ayer en diferentes medios Y tiene que ver Justamente Por hacer caso A rumores De gente Que a lo mejor Con esa intención Meramente De afectar Algunas Pues situaciones Que se están presentando En Quintana Roo Para beneficio De la ciudadanía Pues sí Lamentablemente Emiten Información Equivocada Errónea O a medias Distorsionadas Así que vamos A no hacer caso A rumores Y por eso Yo quiero agradecer Mucho Y reconocer A todas esas personas Que han estado pendientes Pero sobre todo Acatando estas disposiciones Saludo con mucho gusto Y con mucho cariño A Pedro León Que nos dice Gracias SQS Por informarnos Puntualmente Desde ayer Mi reconocimiento Para nuestro gobernador Para una servidora Gracias a Karim Cruz A Ken Por estar siempre Informando A todo Quintana Roo Muchísimas gracias Y muchísimas gracias También a ti Pedro Por estar pendiente De esta transmisión Pedro Aguirre García Dice saludos Desde Tabasco Dios los bendiga Agradecemos su información Ya que tenemos familiares Tabasqueños En Playa del Carmen Un abrazo fuerte Para toda la gente Que ha venido A vivir A esta tierra hermosa Que pues de alguna manera Aquí está el precio Que tenemos que pagar La presencia de huracanes Pero siempre Con el reconocimiento A todos A todos Y a todas Las que han Y los que han hecho De este Quintana Roo Lo que es hoy Pero sobre todo Que en este En este momento De tempestad Se ayudan Acatan Y siguen Fortaleciendo Al Estado Araceli Ramírez Ya no hay luz En Cancún Era previsible Lo decía ayer El gobernador Carlos Joaquín Acerca de que Cuando llega A un determinado Momento La intensidad De los vientos Automáticamente Se corta Se corta la energía Eléctrica Para evitar Algún incidente O accidente Con los cables De energía Seguramente Se trabajará Apenas salga Este fenómeno Hidrometeorológico De las costas De Quintana Roo En el restablecimiento De la energía Eléctrica Felipa Ramírez Buen día Gracias doña Felipa Un abrazo Muy muy fuerte Cris Reinhard Saludos Gracias por la información Confiable Amena Y humana Bendiciones Gracias Cris Un abrazo Para ti A Rosy Caballero Gracias Mi querida Rosy También te abrazo Con mucho cariño A Aníbal Montalvo Que está pendiente De esta transmisión Y a todos los que nos siguen Goncito Satrapoulos Dice No tengo luz Mundo Que bueno Ya sabe usted De repente Que no se está inundando Playa del Carmen Pues afortunadamente Que no se inunde Ninguna parte Pero si estamos viendo Algunas imágenes En la pantalla Acerca De lo que está ocurriendo Y si hay algunas inundaciones En algunos puntos De Quintana Roo Buen día Saludos Información sobre daños graves En Playa del Carmen Y Cancún Holbox Nos pregunta Alejandro Hidalgo Hasta ahora Lo que tenemos Es justamente eso El paso En este momento Del huracán Delta Con vientos fuertes Como estamos viendo Con lluvias El recuento De daños Y justamente también Los trabajos intensos Para reestablecer Las condiciones De todo Quintana Roo Serán posterior Al paso De este huracán Que permanecerá Algunas horas En Quintana Roo Y le daremos Como usted lo sabe Punto al seguimiento A través De los diferentes Espacios informativos Del sistema Pero también De los reportes Especiales Que se desprendan De las autoridades Quienes son Las encargadas De dar la información De primera mano Confiable Para los Quintana Roo Y de nueva cuenta Retomo No haga caso a rumores Bueno le comentaba Antes de la pausa Que haciendo un recuento De lo que ocurría Ayer En los preparativos Acerca de este Impacto Del huracán Delta Por costas Quintana Roo Pues el ayuntamiento De Tulum Evacuó a los habitantes De Punta Allen Y a unos mil turistas Que se encontraban En la zona costera 62 refugios Anticiclónicos Fueron habilitados Con protocolos sanitarios Agua, colchonetas Y alimentos Para quienes En ese momento Lo requerían O lo requieren Ordenan la evacuación De la comunidad pesquera De Punta Allen La cual es uno De los puntos Más vulnerables Que tiene Tulum Afirmó el secretario General del ayuntamiento Enrique Rodríguez Luna Indicó que ya ingresaron Vehículos para evacuar A las personas Que así lo requieran Ya que por la ubicación Geográfica de esta comunidad Podría resultar Severamente afectada Con el paso Del huracán Delta Otro de los trabajos Dijo el funcionario Es supervisar la evacuación De los turistas Que se encuentran En la zona costera De Tulum Y que serán llevados A refugios turísticos Los mismos hoteleros Se encargarán De esta tarea Y las autoridades municipales Vigilarán Que se realice En tiempo y forma La dirección de turismo En la reunión informativa Del comité especializado En fenómenos hidrometeorológicos Informó que son Poco más de mil turistas Quienes ya están siendo Trasladados a los lugares Más seguros Y de igual manera Se está informando A sus respectivas embajadas Donde estarán ubicados Sus conciudadanos Para que se tenga Un monitoreo Del estado de salud De cada uno de ellos En Tulum Hay 62 refugios Los cuales ya están Listos para recibir A las personas Que lo necesiten Y el personal De salud municipal Ya se encuentra Dotando de medicamentos Básicos Cada uno de ellos Para que en caso De ser necesario Pueda ser atendida La ciudadanía Que así lo requiera También en la isla De Holbox En el municipio De Lázaro Cárdenas Fueron evacuados Cuatro mil turistas Y habitantes Por el impacto Del huracán Delta El ayuntamiento De Lázaro Cárdenas Activó sus refugios Y albergues Anticiclónicos Y puso en marcha Acciones de prevención En comunidades vulnerables Así lo dio a conocer El presidente municipal José Nibardo Mena Villanueva En el caso de Holbox No es imposible Ahora evacuarlos Al cien por ciento Recordemos Que en años anteriores Si lo podíamos hacer Hoy Los hoteleros Tienen que Forzosamente Que resguardar Sus instalaciones Y bueno Queda bajo su total Responsabilidad El quedarse O no Y ayer también La Secretaría de Finanzas Y Planación Por instrucciones Del Poder Ejecutivo Del Estado Con motivo De las condiciones Meteorológicas Que se generan Por el huracán Delta Y con la finalidad De mantener El orden público Y salvaguardar La seguridad De las personas Con fundamento En el artículo 10 De la ley sobre 20 Y consumo de bebidas Alcohólicas Del Estado Informó lo siguiente A todos los propietarios Y o responsables De establecimientos Donde se expendan Bebidas alcohólicas En cualquiera De sus giros Ubicados en los municipios De Benito Juárez Isla Mujeres Lázaro Cárdenas Puerto Morelos Cozumel Solidaridad Y Tulum Queda estrictamente Prohibida su venta Desde las 8 horas Del día martes 6 de octubre Del presente año Hasta que las condiciones Meteorológicas Así lo permitan En tanto El presidente municipal De Cozumel Pedro Joaquín Aseguró que existe Plena coordinación Con autoridades De los tres niveles De gobierno Y sectores De la sociedad Para proteger Y salvaguardar La vida De los habitantes Y turistas Antes, durante Y después Del paso Del huracán En Cozumel Se habilitaron Tres albergues Con capacidad Para 350 personas En tanto 1,379 turistas Se encuentran Bajo resguardo En cinco centros De hospedaje Déjenme ir A una pausa Pero con una imagen Que bien vale la pena Comentar Mencionar Con ustedes Porque eso habla De la solidaridad Y de lo que estamos hechos Los quintanaroenses Y en general Los mexicanos Mire, es un refugio De lo que ve en pantalla De perritos Sí Pues varios fueron Rescatados Temporalmente Momentáneamente Y que son Perritos Que habitualmente Pues están en la calle Una rescatista Les dio alojamiento A todos Estos caninos Que se encontraban En la calle Y que seguramente Por el paso Del huracán Pues no la iban No la iban a pasar Muy bien Y ahora En este momento Pues pueden Estar tranquilos Porque además Hay que recordar Que los truenos En los perros Generan muchísima Ansiedad Y eso provoca Que salgan corriendo Que se lastimen Que se escapen Incluso De las casas Es un Miedo Que les genera Y esto Bueno El estar juntos Todos En un lugar Seguro Seco Cerrado Pues sin duda Ayuda Reconocimiento A quienes realizan Estas acciones Pueden Pero también Hay que sumarlos Para poder alimentar A todos estos canes Vamos a una pausa Regreso Sigue la transmisión En vivo A través de nuestra página www.qroo.gov.mx Diagonal SQCS Y por Facebook Live En nuestra cuenta oficial Sistema Quintana Roense De comunicación El cubrebocas Si lo usas Correctamente Es lo más económico Sencillo Y eficaz Para que no contagies O te contagien De COVID-19 Es también importante Para tu economía Si hay menos enfermos Puedes tener ingresos Y trabajo Porque vuelven a abrir Los negocios Y la industria turística Hasta el momento No existe una vacuna Ni una medicina efectiva Contra el SARS-CoV-2 ¿Qué hacemos entonces Para salir de casa Ir a trabajar Tener ingresos Y a la vez Evitar nuevos confinamientos? Usa cubrebocas Combinado con hábitos De higiene Y sana distancia Y contribuye Para reducir los contagios Y relajar las medidas De confinamiento El SARS-CoV-2 Se transmite A través de gotas En el aire Que exhalan Las personas Contagiadas Al hablar Toser O estornudar Estas personas Pueden tener O no síntomas Para que el cubrebocas Sea efectivo Como escudo Recuerda que Hay que usarlo Correctamente Si solo cubres Tu boca Van a entrar Por tu nariz Los microorganismos Que se quedan En la parte externa De la mascarilla Y vas a enfermarte Por eso Debe cubrir Completamente Boca y nariz Como la mayoría De los mexicanos No estamos acostumbrados A usarlo El primer reflejo Es tocarnos la cara Y tratar de acomodarlo Todo el tiempo Pero al hacerlo Lo estamos contaminando Debemos estar conscientes Que tenemos un objeto En la cara Para protegernos Y que no lo debemos tocar También es importante Lavarse las manos Con agua y jabón Antes de colocarlo Y después de retirarlo Si no es posible Usa gel antibacterial Solo debemos manipularlo Por los lados O ligas Que se colocan En las orejas A los cubrebocas Reutilizables Los debemos guardar En bolsas de papel Nunca de plástico Porque se humedecen Y pierden su efectividad Cuídate Y cuida a los demás Juntos saldremos adelante El cubrebocas El cubrebocas Si lo usas correctamente Es lo más económico Sencillo Y eficaz Para que no contagies O te contagien De COVID-19 Es también importante Para tu economía Si hay menos enfermos Puedes tener ingresos Y trabajo Porque vuelven a abrir Los negocios Y la industria turística Hasta el momento No existe una vacuna Ni una medicina efectiva Contra el SARS-CoV-2 ¿Qué hacemos entonces Para salir de casa Ir a trabajar Tener ingresos Y a la vez Evitar nuevos confinamientos? Usa cubrebocas Combinado con hábitos De higiene Y sana distancia Y contribuye Para reducir los contagios Y relajar Las medidas de confinamiento El SARS-CoV-2 Se transmite a través De gotas en el aire Que exhalan Las personas contagiadas Al hablar Toser O estornudar Estas personas Pueden tener O no síntomas Para que el cubrebocas Sea efectivo Como escudo Recuerda que Hay que usarlo Correctamente Si solo cubres Tu boca Van a entrar Por tu nariz Los microorganismos Que se quedan En la parte externa De la mascarilla Y vas a enfermarte Por eso Debe cubrir Completamente Boca y nariz Como la mayoría De los mexicanos No estamos acostumbrados A usarlo El primer reflejo Es tocarnos la cara Y tratar de acomodarlo Todo el tiempo Pero al hacerlo Lo estamos contaminando Debemos estar conscientes Que tenemos un objeto En la cara Para protegernos Y que no lo debemos Tocar También es importante Lavarse las manos Con agua y jabón Antes de colocarlo Y después de retirarlo Si no es posible Usa gel antibacterial Solo debemos manipularlo Por los lados O ligas que se colocan En las orejas A los cubrebocas Reutilizables Los debemos guardar En bolsas de papel Nunca de plástico Porque se humedecen Y pierden su efectividad Cuídate Y cuida a los demás Juntos saldremos adelante El cubrebocas Si lo usas correctamente Es lo más económico Sencillo Y eficaz Para que no contagies O te contagien De COVID-19 Es también importante Para tu economía Si hay menos enfermos Puedes tener ingresos Y trabajo Porque vuelven a abrir Los negocios Y la industria turística Hasta el momento No existe una vacuna Ni una medicina efectiva Contra el SARS-CoV-2 ¿Qué hacemos entonces Para salir de casa Ir a trabajar Tener ingresos Y a la vez Evitar nuevos confinamientos? Usa cubrebocas Combinado con hábitos De higiene Y sana distancia Y contribuye Para reducir los contagios Y relajar las medidas De confinamiento El SARS-CoV-2 Se transmite a través De gotas en el aire Que exhalan Las personas contagiadas Al hablar Toser O estornudar Estas personas Pueden tener O no síntomas Para que el cubrebocas Sea efectivo Como escudo Recuerda que hay que usarlo Correctamente Si solo cubres tu boca Van a entrar por tu nariz Los microorganismos Que se quedan En la parte externa De la mascarilla Y vas a enfermarte Por eso Debe cubrir Completamente En Facebook Y Twitter Nos encuentras Como SQCS Noticias Agradezco Continúo agradeciendo Que nos siga A través De las redes sociales Sé que ya no es Tan sencillo Poder contactarnos A lo mejor A través De la radio La televisión Por el tema De la energía eléctrica Hay quienes todavía Pueden conectarse A través de sus redes sociales Y agradezco infinitamente Que nos digan La foto que le mostraba Antes del corte De los perritos Que fueron rescatados Yvette Paul Nos dice Esa foto es de tierra De animales Su dueño Se dedica día a día A cuidarlos Y llenarlos De felicidad Pues eso también Nos da mucha felicidad A nosotros Que se les pueda dar Una vida digna Y les decía Pues todos hay que colaborar Porque pues también comen Y comen bastante bien Ahí es donde nosotros Podemos hacer nuestra parte Noe Güemes Castillo Es todo un privilegio Poder tener un noticiero Tan completo y veraz Muy agradecidos Quedamos con todo el equipo De SQCS Enhorabuena Y siguen adelante Con más fuerza y dinamismo Es nuestro compromiso Lo hacemos Créeme Créeme Mi querido Noe Todos Porque además Es un equipo muy muy grande Del sistema en general Y del área de noticias Pues también somos Muchas las personas Que estamos dedicadas Con compromiso Y con la camiseta Bien puesta En este Ya le decía Equipo de trabajo Que encabeza La señora Marta Silva Martínez Karim Cruz Bueno pues Te dieron ahí Tu apapacho también Mi querido Karim Y agradece a Pedro León Este reconocimiento Que se hace al trabajo Y que permite llegar A las personas Con pues Algún problema auditivo Las personas que no escuchan Pues a través de Karim Y de Ken Son quienes ya pueden estar Informados de lo que pasa En Quintana Roo Tengo unos videos más A ver si me ayudan Vamos a iniciar con Cancún ¿Verdad? Tenemos unos videos De Cancún De hace De hace unos momentos Gracias Mi querido Mauro Santos Por estos videos Que nos proporcionas De las 7 de la mañana Aproximadamente En Cancún Estamos viendo Las Los vientos Las palmeras Como se mueven Lluvias Intermitentes Algunas estructuras Que se han lesionado Que se han dañado La caída De algunos espectaculares El movimiento fuerte Con este viento De lo que estamos viendo Los videos evidentemente Los capta Alguna persona Desde casa Desde el interior No se puede No se debe salir En este momento En ninguna parte De la zona norte De Quintana Roo No hay necesidad De hacerlo Sabíamos que venía Este tiempo Hay mucho Hubo mucha Mucha información A este respecto Por parte del gobierno De Quintana Roo Y por eso es importante Que usted no salga Sin embargo Vemos también Mire ese daño A esa estructura Fue un daño Importante Lo que ocurre En Cancún Daños estructurales En la franja De Cancún Los videos Que nos remite Mauro Mauro Santos Alguien que pues Si se animó A salir con esta lluvia Que debería También resguardarse Por seguridad Es importante Que sigamos Las recomendaciones Y tenemos también Un video Ahí está la estructura Que le decía De Playa del Carmen De Playa del Carmen Estos videos de Cancún Son de las 7 de la mañana A aproximadamente 7 con 10 minutos Y esto es En Playa del Carmen También vemos Los árboles Las palmeras Moviéndose Intensamente Profusamente Hay un pequeño reflejo De lo que pudiera ser El sol esta mañana No se están viendo Al menos en estas imágenes Precipitaciones importantes En solidaridad Pero recuerde Que estamos En esa espera Y en ese tránsito Y en ese recorrido Del huracán Delta Así que permanezca En casa Gracias por todos Este Por todos estos videos Este material Que nos hacen llegar Hasta el sistema Quintanarroense De comunicación social Y le decía Haciendo un recuento De lo que ocurrió Ayer Mientras Nos preparábamos Mientras Estábamos pendiente De los reportes Pues el ejército Mexicano Activó Su plan DN-3 En apoyo a la población Por los efectos Del huracán Delta Es Gabriel Cosser Que nos tiene El reporte La Secretaría De la Defensa Nacional Sedén Activó El plan DN-3E En Cancún En una ceremonia Que fue presidida Por el gobernador Del estado Carlos Joaquín En las instalaciones De la décima Brigada de Policía Militar Con el objetivo De brindar ayuda A la población Ante la llegada Del huracán Delta La ceremonia De presentación Del plan DN-3E Fue realizada Al mediodía De este lunes En la base De la policía Militar Que se encuentra En la carretera Conocida Como Ramal Norte En la zona Continental De Isla Mujeres Después del evento Que fue realizado A puerta cerrada Varias unidades Salieron De la décima Brigada De policía Militar Para continuar Con las actividades De atención Desde las primeras Horas de la mañana Elementos Del ejército Recorrieron Distintos puntos De la ciudad Para brindar Seguridad Y realizaron También La limpieza De alcantarillas En coordinación Con las autoridades Municipales Y estatales Y la Secretaría De Educación De Quintana Roo En la zona Norte Habilitó 130 escuelas Como refugios Anticiclónicos Seguros Para las familias En condiciones De vulnerabilidad Carlos Gorosica Moreno Subsecretario De Educación En la zona Norte Informó Que debido A la pandemia Por COVID-19 El gobierno Se vio En la necesidad De abrir Más escuelas Para albergar A la población Vulnerable Respetando La sana distancia Y demás Preceptos De salud Para la población Civil 65 refugios Nito Juárez Y teníamos Habilitados Para los hoteles 40 refugios Pero ya A partir de ayer En la noche Ya muy entrada La noche Nos pidieron 30 refugios Más Por los huéspedes Que hay Por los turistas Que hay Entonces Vamos a hablar De por un lado 65 70 Más o menos 135 Refugios Y Guillermo Morales Director De protección Civil De Puerto Morelos Dio a conocer Que el ayuntamiento Cuenta con 23 Refugios Anticiclónicos Con capacidad Para atender A unos 3 mil Habitantes Cuyas viviendas Hayan sufrido Daños Por el paso Del huracán Delta De hecho El ayuntamiento Puerto Morelense Evacó A familias De la supermanzana Uno En el casco Antiguo Con el fin De proteger Su integridad De estos Cinco albergues Se equiparon Con colchonetas Comida Y agua suficiente Para atender A las familias Que lo requieran Tres De estos Están ubicados En la colonia Setina Gasca Y dos En Leona Vicario Los refugios Que estamos preparando Para Puerto Morelos En este caso Son tres Para Puerto Morelos En la colonia Setina Gasca Y dos Para Leona Vicario El colegio De bachilleres La telesecundaria Ramón Bravo Prieto Y la escuela primaria Miguel Ángel Sabido Son los tres Edificaciones Que tenemos En condiciones De primera etapa Para apertura Y en Leona Vicario La Universidad Yucatán Península Misión Y el CECITE Son los que vamos A preparar Para primera etapa De apertura Para nosotros Y el secretario De seguridad pública Alberto Capella Ibarra Informó que Todas las playas De la zona norte Se encuentran cerradas La policía Quintana Roo Está vigilando Que ninguna persona Ingrese Justamente por seguridad Hasta que las condiciones Del viento y oleaje Lo permitan Recordó que en caso De una emergencia Se debe llamar A los números 911 Y 089 Y en Cancún Unas 2500 embarcaciones Privadas Y del servicio Público Fueron resguardadas En puerto de abrigo O zonas de mangrar Por la amenaza Del huracán Delta Sara y Reyes Tiene el detalle Las embarcaciones Menores Tanto privadas Como de servicio Público En Cancún Fueron evacuadas Ante la llegada Del huracán Delta Para llevarlos A un sitio seguro Y evitar que sufran Daños Porque prevén Oleajes Desde 8 metros De altura Lo anterior En virtud De que durante El paso A la tormenta Tropical Gama Se confiaron Y se registraron Hundimiento De embarcaciones Pequeñas Es por ello Que desde La noche De lunes Iniciaron Con la evacuación De las diferentes Embarcaciones Como se pudo Constatar En el kilómetro 5.5 Del bulevar Cuculcán De acuerdo Al expresidente De la asociación De náuticos Iván Ferrat Mancera Dio a conocer Que en promedio 2500 embarcaciones Son las que Estarán siendo Resguardadas Para evitar Que sufran algún Daño Y las embarcaciones Mayores Han sido Trasladadas A puertos De abrigo O zonas De manglares Cabe señalar Que también A raíz De la contingencia Todas las marinas Que operan En Cancún Han puesto A disposición De los ciudadanos Sus rampas Para evacuar Sus embarcaciones Además De que El Fonatur Abrió la rampa Del malecón Tajamar Para que la ciudadanía Haga uso del mismo Y poder agilizar El proceso De evacuación De igual forma Se pudo observar Que en Playa Delfines Los bañistas Fueron retirados En virtud De que Las actividades No prioritarias Quedaron suspendidas Desde las 13 horas En Cancún Por lo que La policía turística Implementó El operativo Para que ningún Ciudadano Permanezca En las playas Las cooperativas De Acumal Y Tulum Retiraron Sus embarcaciones De la costa Por la llegada Del huracán Delta Es Eduardo Alpuch Que nos informa Luego de las alertas Constantes Generadas Por las autoridades Estatales Por la cercanía Del huracán Delta Miembros De las cooperativas Pesqueras Y Náuticas Comenzaron A retirar Sus embarcaciones De la zona Costera Desde la noche De lunes Cooperativistas De Acumal Fueron los primeros En retirar Sus embarcaciones De las playas Mientras tanto Las cooperativas De Tulum Hicieron lo mismo Durante este martes En la que retiraron Con apoyo De tractores Y camionetas Sus lanchas De las costas Los miembros De las cooperativas Afirmaron Que pese a que En días pasados Recibieron el embate De la tormenta Tropical Gama Y que generó La pérdida De varias embarcaciones Algunos de los Lancheros afectados Colaboraron con sus Compañeros En el retiro De las embarcaciones Este martes Se registró Un gran movimiento En la zona hotelera De Cancún Hubo tráfico Tráfico intenso Las discotecas Bajaron marquesinas Y letreros Y de las playas Fueron retiradas Sillas, mesas Y camastros Así se observó El panorama En la zona hotelera De Cancún Los prestadores De servicio Y personal Que labora en la playa Resguardaron Camastros Sillas, mesas Y equipamiento En tanto Los empleados De las discotecas Bajaron marquesinas Y letreros Para evitar Que durante el paso Del huracán Delta Pudieran convertirse En proyectiles De 11 a 13 horas El tráfico En el bulevar Cuculcán Estuvo complicado Principalmente En dirección A la ciudad Cientos de conductores Buscaban salir De la zona hotelera Además de que Durante la mañana Continuarán las obras De remodelación A la entrada De Puerto Cancún El paso Del fenómeno Hidrometeorológico Traerá consigo Olas de hasta 8 metros de altura Y la marea Subirá aproximadamente 2 metros Con información De Raúl Parra Virginia Próspero Son las 7 de la mañana Con 45 minutos Les recuerdo En breve El gobernador Carlos Joaquín Estará en ese espacio Informativo Platicando De esta actualización Que se tiene Del huracán Delta Regreso A que no lo sabías La publicidad en línea Es un gran negocio Los expertos creen Que en los próximos años La publicidad en internet Alcanzará una impresionante Cifra De 239 billones De dólares A que no lo sabías Sigue la transmisión En vivo A través de nuestra página www.qroo.gov.mx Diagonal SQCS Y por Facebook Live En nuestra cuenta oficial Sistema Quintana Roense De comunicación social El cubrebocas Si lo usas correctamente Es lo más económico Sencillo Y eficaz Para que no contagies O te contagien De COVID-19 Es también importante Para tu economía Si hay menos enfermos Puedes tener ingresos Y trabajo Porque vuelven a abrir Los negocios Y la industria turística Hasta el momento No existe una vacuna Ni una medicina efectiva Contra el SARS-CoV-2 ¿Qué hacemos entonces Para salir de casa Ir a trabajar Tener ingresos Y a la vez Evitar nuevos confinamientos? Usa cubrebocas Combinado con hábitos De higiene Y sana distancia Y contribuye Para reducir los contagios Y relajar las medidas De confinamiento El SARS-CoV-2 Se transmite a través De gotas en el aire Que exhalan Las personas contagiadas Al hablar Toser o estornudar Estas personas Pueden tener O no síntomas Para que el cubrebocas Sea efectivo como escudo Recuerda que hay que usarlo Correctamente Si solo cubres tu boca Van a entrar Por tu nariz Los microorganismos Que se quedan En la parte externa De la mascarilla Y vas a enfermarte Por eso Debe cubrir Completamente boca y nariz Como la mayoría De los mexicanos No estamos acostumbrados A usarlo El primer reflejo Es tocarnos la cara Y tratar de acomodarlo Todo el tiempo Pero al hacerlo Lo estamos contaminando Debemos estar conscientes Que tenemos un objeto En la cara Para protegernos Y que no lo debemos tocar También es importante Lavarse las manos Con agua y jabón Antes de colocarlo Y después de retirarlo Si no es posible Usa gel antibacterial Solo debemos manipularlo Por los lados O ligas que se colocan En las orejas A los cubrebocas reutilizables Los debemos guardar En bolsas de papel Nunca de plástico Porque se humedecen Y pierden su efectividad Cuídate Y cuida a los demás Juntos saldremos adelante El cubrebocas Si lo usas correctamente Es lo más económico Sencillo y eficaz Para que no contagies O te contagien De COVID-19 Es también importante Para tu economía Si hay menos enfermos Puedes tener ingresos Y trabajo Porque vuelven a abrir Los negocios Y la industria turística Hasta el momento No existe una vacuna Ni una medicina efectiva Contra el SARS-CoV-2 ¿Qué hacemos entonces Para salir de casa Ir a trabajar Tener ingresos Y a la vez Evitar nuevos confinamientos? Usa cubrebocas Combinado con hábitos De higiene Y sana distancia Y contribuye Para reducir los contagios Y relajar las medidas De confinamiento El SARS-CoV-2 Se transmite a través De gotas en el aire Que exhalan Las personas contagiadas Al hablar Toser o estornudar Estas personas Pueden tener O no síntomas Para que el cubrebocas Sea efectivo como escudo Recuerda que hay que usarlo Correctamente Si solo cubres tu boca Van a entrar por tu nariz Los microorganismos Que se quedan En la parte externa De la mascarilla Y vas a enfermarte Por eso Debe cubrir Completamente Boca y nariz Como la mayoría De los mexicanos No estamos acostumbrados A usarlo El primer reflejo Es tocarnos la cara Y tratar de acomodarlo Todo el tiempo Pero al hacerlo Lo estamos contaminando Debemos estar conscientes Que tenemos un objeto En la cara Para protegernos Y que no lo debemos tocar También es importante Lavarse las manos Con agua y jabón Antes de colocarlo Y después de retirarlo Si no es posible Usa gel antibacterial Solo debemos manipularlo Por los lados O ligas que se colocan En las orejas A los cubrebocas Reutilizables Los debemos guardar En bolsas de papel Nunca de plástico Porque se humedecen Y pierden su efectividad Cuídate Y cuida a los demás Juntos saldremos adelante El cubrebocas Si lo usas correctamente Es lo más económico Sencillo y eficaz Para que no contagies O te contagien De COVID-19 Es también importante Para tu economía Si hay menos enfermos Puedes tener ingresos Y trabajo Porque vuelven a abrir Los negocios Y la industria turística Hasta el momento No existe una vacuna Ni una medicina efectiva Contra el SARS-CoV-2 ¿Qué hacemos entonces Para salir de casa Ir a trabajar Tener ingresos Y a la vez Evitar nuevos confinamientos? Usa cubrebocas Combinado con hábitos De higiene Y sana distancia En este momento En Facebook y Twitter Nos encuentras Como SQCS Noticias Ya estamos de regreso Gracias por continuar Con nosotros Esta mañana Le estoy dando Pues algunos pormenores Que van surgiendo De las imágenes Que nos va enviando Pues algunos compañeros reporteros Otros que amablemente La ciudadanía Nos comparte También a este espacio Informativo Y quiero pues Presentárselas De Cancún La avenida Cuculcán Vamos a ver Unas imágenes Donde hay un movimiento Sí ya importante De las palmeras A consecuencia Del aire Que se presenta En estos momentos En la ciudad de Cancún Algunas ramas También ya se ven Sobre el suelo Siguen las lluvias No tan fuertes En este momento Sin embargo Pues los vientos Sí se van incrementando Paulatinamente Y lo mismo Las precipitaciones Durante todo Este día Y ahí vemos Que sí Pues efectivamente Han sido intensos Los vientos Tanto que bueno Ya se ve En su pantalla Lo puedo observar En redes sociales La caída De algunas Algunas palmeras Tenemos imágenes De la zona hotelera Esto ya fue muy tempranito Antes de que Amaneciera Seis de la mañana Aproximadamente Vemos mayor intensidad En los vientos Esto en Cancún Pues no hay Evidentemente Gente circulando Lluvias Vientos Algunas palmeras Que se inclinan Ceden a la fuerza Ceden ante la fuerza De estos vientos Que se registran En Quintana Roo Y Playa Mujeres También tenemos Imágenes Ahí está también En Cancún Vemos que En este momento Se presenta Justamente Algunas precipitaciones Algunos vientos En Quintana Roo Y quiero Comentarle Una fotografía Hablamos ayer Hace un momentito Perdón Acerca de La gente Que pues Humanamente Humanitariamente Rescata Algunos perritos Pero ahora quiero Que vea usted El contraste Eso sigue siendo En la zona norte De Quintana Roo Ahí está El contraste Esa es una información Que bueno Nos hacen llegar De Facebook Que dice Que el dueño De una taquería Deja su suerte A sus perros Ahí como los ve usted Amarrados Si ahí está Este pobre Cancún Esta taquería Dicen Se encuentra En la región 238 En la prolongación En la prolongación Tulum Los vecinos Están enfadados Y no es para menos Indignados Ante estas imágenes Que yo le presento Porque mientras Unos Pues humanitariamente Protegen A las mascotas O a los perritos Que no tienen dueño Y que están en la calle Otros pues Así muy fresco Los dejan amarrados Como lo está viendo usted En su pantalla Terrible Lamentable Le comento que con 200 vuelos Operó este martes El aeropuerto internacional De Cancún Sin embargo Y ante la llegada De Delta La secretaria de turismo Marisol Banegas Informó que la suspensión De las operaciones Se emitió Cuando bueno Ya era necesario Hacerlo Y lo establece En el protocolo De aeronáutica Civil Abundó Que se seguía En la llegada De visitas Ayer todavía Por la tarde A Quintana Roo Se les informó Sobre las recomendaciones Que se han emitido En el estado Para garantizar Su seguridad Y por la noche Diez y media Se cerró El aeropuerto De Quintana Roo Sí Por supuesto Por supuesto El aeropuerto Tiene un protocolo Muy sólido Tiene un protocolo Que establece En qué momento Dejar de recibir vuelos O impedir El despegue de vuelos También en su protocolo Determina A qué puertos alternos Va a enviar En caso de que sea necesario Todavía no es el momento Seguirá operando Hasta que Las condiciones De Las entidades Aeroportuarias Lo decidan Y el secretario De desarrollo económico Y turismo De Puerto Morelos Sector Tamayo Informó que un total De tres mil cien turistas Fueron registrados En hoteles Del centro Y zona costera Aseguró que todos ellos Fueron asesorados Sobre las medidas Que se han tenido Que tomar Antes Durante Y después De este huracán Independientemente De que fueron Trasladados A un refugio seguro Los refugios Que estamos preparando Para Puerto Morelos En este caso Son tres Para Puerto Morelos En la colonia Sardina Gasca Y dos Para Leona Vicario El colegio De bachilleros La telesecundaria Ramón Bravo Prieto Y la escuela primaria Miguel Ángel Sabido Son las tres edificaciones Que tenemos En condiciones De primera etapa Para apertura Y en Leona Vicario La Universidad Yucatán Península Misión Y el CECITE Son Los que vamos A preparar Para primera Etapa de apertura Para nosotros Y por el huracán Delta Resguardan equipo Personal médico A pacientes Del área COVID Del Hospital General De Cancún Por la entrada Del huracán Delta Personal del Hospital General En Benito Juárez Jesús Comate Rodríguez Inició el resguardo Del equipo médico Y pacientes Instalados en las carpas Del área COVID Así como la adecuación De los espacios Al interior del hospital Para el traslado De estos pacientes Señora el director Del nosocomio Aurelio Espinosa Rojas A partir de las 13 horas Se suspenderán La consulta externa Y solo atenderán urgencias Y una vez pasada La contingencia Se les podrá dar acceso A los familiares Para que vean A sus enfermos Serían como 40 Aparte En la reunión Que tuvimos Se tomó la determinación Que paciente Que no tiene La necesidad De estar ingresado Si fuera de alta voluntaria O de alta transitoria Para poder Ocupar los espacios Con mayor Comodidad Para los pacientes Afirmó que el abasto De medicamentos Está al 90% Cuentan con los insumos Suficientes Para 5 días De igual forma Cuentan con 5 plantas De energía eléctrica Para los casos De emergencia Que pueden abastecer O funcionar Hasta 10 o 12 días Continuos Dijo que la capacidad Hospitalaria Está al 70% Y no descartó Ausentismo Del personal Por la misma situación De emergencia Finalmente Estimó 120 camas Disponibles Para la atención De los pacientes Que lo requieran La Secretaria Estatal De Salud Alejandra Aguirre Cres Podió conocer Que todo el personal De las áreas De vectores Riesgos sanitarios Y atención médica En coordinación Con las Secretarías De la Defensa Nacional Y de Marina Armada de México Realizaron acciones De saneamiento En los refugios De la zona norte Del estado Mismos que fueron Ocupados por ciudadanos Que desalojaron Sus viviendas Y hoteles Y en Puerto Morelos El ayuntamiento Se preparó Para hacer frente Al huracán Delta Como una acción inmediata Resguardó 300 embarcaciones De pescadores Y turisteros Restringió El horario Para el cierre De negocios También se informó Que hay una flotilla De camiones Y maquinaria Lista para empezar A retirar árboles Basura y ramas Apenas pase el temporal Le pediría Al oficial mayor Conciente El mayor número De camiones De 3 toneladas Estaquitas O 3 toneladas Para poder reforzar A servicios públicos Y a bomberos Y a bomberos En el retiro De todos Pues basura Que nos deje El huracán Ramas Árboles O Algunos objetos Que sean Proyectiles Y que estén En la vía pública Para poder Desalojar Las realidades Lo más pronto Posible En caso De que eso suceda Y en Playa del Carmen Municipio de Solidaridad Centros comerciales Y distribuidoras De materiales Principalmente Empresas Madereras Tuvieron Infinidad De demanda Por la tarde Este martes Por un lado La población Se volcó Haciendo compras De víveres Y por otro Para reforzar Puertas Y ventanas De sus viviendas Por los embates De delta En solidaridad Centros comerciales Y distribuidoras De materiales Principalmente Madererías Fueron saturadas Debido a que Los ciudadanos Salieron en busca De víveres Y utensilios Para proteger Sus viviendas Ante la llegada Del huracán Delta Los solidarenses Adquirieron Sus víveres Para contar Con alimentos Antes Durante Y después Del paso Del huracán Delta Además Hubo largas filas En ferreterías Expendios De agua potable Y paraderos De camiones Ante la urgencia De las personas Para movilizarse A las tiendas Para adquirir Productos Y enfrentar Los embates De delta Lo más protegidos Y abastecidos Posibles En sus redes Sociales Y tras Haber muchísima Desinformación Por la supuesta Suspensión Del servicio De energía Eléctrica La comisión Federal de electricidad Aseguró Que de ninguna Manera Suspendió Ni habría Intención De suspender El suministro De energía Eléctrica A usuarios De Yucatán Y Quintana Roo Por el tema De delta No lo hará Una vez pasada La contingencia Por lo que calificó De falso Cualquier anuncio Que se haya mencionado O que haya mencionado Lo contrario Pidió a la población Pidió a la población Mantenerse informada Por medio De sus cuentas Oficiales Y es que En redes Sociales Le decía Esa desinformación Que a veces Se genera Y genera Más pánico Circuló Profusamente Una información Al respecto De que a las Nueve de la noche De ayer Se suspendería El servicio De energía Eléctrica En todo el estado De Quintana Roo Y Yucatán Sin embargo Bueno La comisión Federal Hizo este anuncio Era falso Y pedía A la ciudadanía Estar muy pendiente Lo que sí ocurre Y lo que sí ocurrió Como ya nos han dado cuenta Algunos Algunas personas Que nos siguen En redes sociales Es que Por el paso Del huracán Por los vientos Llega un momento En que se desconecta Automáticamente La energía eléctrica Para seguridad De la ciudadanía Mientras tanto La comisión De agua potable Y alcantarillado Hizo un llamado A la población En general Principalmente A los municipios Del norte De Quintana Roo Para que en su momento Almacenaran agua potable En cisternas y tinacos Además de hacer uso racional Del vital líquido Ante la posible interrupción De la energía eléctrica Que es muy factible Y que con eso Bueno Se detuviera el bombeo De aguas A algunas zonas Urbanas y rurales También hubieron Filas largas De vehículos En gasolineras De Playa del Carmen Por la llegada Del huracán Delta Automovilistas Se previnieron Ante un posible Desabasto De combustible O fallas En el servicio En Playa del Carmen Las gasolineras Fueron abarrotadas Por el inminente Impacto Del huracán Delta Los automovilistas Ante la posible demanda Del combustible En los próximos días Hicieron largas filas En las estaciones De servicio De la ciudad Desde la noche De este lunes Ante el aviso De la presencia Del meteoro En el mar Caribe Cientos de automovilistas Se apersonaron En las múltiples Estaciones de gasolina En la ciudad Para rellenar Sus tanques De combustible Además Por la posibilidad De falta de energía En los próximos días Las distribuidoras De combustible Han hecho su agosto Son las 8 de la mañana Con un minuto En breves instantes El gobernador Carlos Joaquín En este espacio Informativo Platicando con los Quintanaroenses Acerca de este tema Que nos tiene A todos Viendo muy pendientes Los últimos reportes El huracán Delta A que no lo sabías YouTube Es el segundo Mayor buscador Del mundo Después de Google Y es el tercer Sitio más visitado Del mundo A que no lo sabías Sigue la transmisión En vivo A través de nuestra página www.qroo.gov.mx Diagonal SQCS Y por Facebook El cubrebocas Si lo usas Correctamente Es lo más económico Sencillo Y eficaz Para que no contagies O te contagien De COVID-19 Es también importante Para tu economía Si hay menos enfermos Puedes tener ingresos Y trabajo Porque vuelven A abrir los negocios Y la industria turística Hasta el momento No existe una vacuna Ni una medicina efectiva Contra el SARS-CoV-2 ¿Qué hacemos entonces Para salir de casa Ir a trabajar Tener ingresos Y a la vez Evitar nuevos confinamientos? Usa cubrebocas Combinado con hábitos De higiene Y sana distancia Y contribuye Para reducir los contagios Y relajar las medidas De confinamiento El SARS-CoV-2 Se transmite A través de gotas En el aire Que exhalan Las personas contagiadas Al hablar Toser O estornudar Estas personas Pueden tener O no síntomas Para que el cubrebocas Sea efectivo Como escudo Recuerda que hay que usarlo Correctamente Si solo cubres tu boca Van a entrar por tu nariz Los microorganismos Que se quedan En la parte externa De la mascarilla Y vas a enfermarte Por eso Debe cubrir Completamente Boca y nariz Como la mayoría De los mexicanos No estamos acostumbrados A usarlo El primer reflejo Es tocarnos la cara Y tratar de acomodarlo Todo el tiempo Pero al hacerlo Lo estamos contaminando Debemos estar conscientes Que tenemos un objeto En la cara Para protegernos Y que no lo debemos tocar También es importante Lavarse las manos Con agua y jabón Antes de colocarlo Y después de retirarlo Si no es posible Usa gel antibacterial Solo debemos manipularlo Por los lados O ligas Que se colocan En las orejas A los cubrebocas Reutilizables Los debemos guardar En bolsas de papel Nunca de plástico Porque se humedecen Y pierden su efectividad Cuídate Y cuida a los demás Juntos saldremos adelante El cubrebocas Si lo usas correctamente Es lo más económico Sencillo Y eficaz Para que no contagies O te contagien De COVID-19 Es también importante Para tu economía Si hay menos enfermos Puedes tener ingresos Y trabajo Porque vuelven a abrir Los negocios Y la industria turística Hasta el momento No existe una vacuna Ni una medicina efectiva Contra el SARS-CoV-2 ¿Qué hacemos entonces Para salir de casa Ir a trabajar Tener ingresos Y a la vez Evitar nuevos Canal 4 Tu reflejo Sistema Quintana Roo En C de Comunicación Social Información al momento En Facebook y Twitter Nos encuentras como SQCS Noticias Es una jornada Es una jornada muy importante Para Quintana Roo En el tema Del huracán Delta Estamos muy pendientes En este medio De comunicación Y el gobernador Carlos Joaquín Estará también en breve Como ya le he anunciado Desde el inicio De ese espacio En breve Platicando con los Quintana Roo Acerca de este seguimiento La trayectoria Cómo se encuentra El norte de Quintana Roo Le he presentado Algunas imágenes Y video Que agradezco nuevamente A quienes nos los han Hecho llegar Y que por supuesto También comentaremos Los mensajes Que nos llegan A través De nuestras redes sociales Gracias De verdad Infinitas Vamos a hacer Un breve Breve corte De este espacio Informativo Para ya Comenzar Con esta Entrevista Con el gobernador Carlos Joaquín Que le digo También en este momento Se encuentra Atendiendo a diferentes Medios de comunicación Nacionales Locales Acerca de este tema Tan importante Para Quintana Roo Recordar Que el punto Que representa Quintana Roo Para No solamente Para el sureste Para nuestro país Para el mundo Pues los ojos Se voltean Hasta este destino Turístico En medio De una pandemia Impresionante Como lo es El COVID-19 Pues vienen Estas condiciones Climatológicas Adversas Para Quintana Roo En medio También De pues Un despegue Económico Nuevamente De retomar Este Pues el crecimiento Económico Para Quintana Roo Tan importante Y que tan lesionado Se ha visto Con el tema Del COVID-19 Así que En medio De todo este panorama Adverso Para Quintana Roo Pues este 2020 Es insistente En lo mismo No nos ha dado tregua A los quintanarroenses No nos dio tregua Tregua al mundo Y a los quintanarroenses Pues parece que tampoco Así que Estaremos muy pendientes Quédese con nosotros No me despido El gobernador Carlos Joaquín En breve Aquí en SQCS Noticias Y a los quintanarroenses Y a los quintanarroenses Y a los quintanarroenses Y a los quintanarroenses ali